Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad Ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Séptimo día de la novena a Nuestra Señora de la Altagracia María, reina del cielo El cielo es un lugar o estado en el que los creyentes nos fijamos con esperanza de la vida que no termina Lugar seguro al que se llegará a través del camino de la vida cristiana Por eso, para nosotros pensar y decir que Dios está en el cielo es darle a Él honor y gloria Es pedir que su gracia y su poder nos sostengan En este reino del cielo está la Virgen María Ella, como madre, solicita y entregada a sus hijos Nos protege desde ese lugar al que siempre mira y se dirige nuestra oración confiada Es el lugar de nuestros mejores hermanos, los santos Es cuya comunión nos confiamos y encomendamos Pero el gran desafío nuestro es hacer de nuestro testimonio cristiano Un signo claro de la vida del cielo Un pedazo de cielo aquí en la tierra a través de nuestra oración Del servicio a los pobres, del anuncio del Evangelio y la vida en comunidad La mujer que a tantos inspiró Poemas bellos de amor Que rinde el honor, la música y la luz El marmo, la palabra y el color Y será la mujer que reina el labrador Invoca en su dolor El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo al igual que el pecador De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien por medio de Cristo Nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo Por él, antes de la creación del mundo Nos eligió para que por el amor Fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos Por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad Para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó Por medio de su Hijo muy querido Por él, por medio de su sangre Obtenemos el rescate, el perdón de los pecados Según la riqueza de su gracia Desrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Establecido de antemano por decisión suya Que se realice en Cristo en la plenitud de los tiempos Que el universo, lo celeste y lo terrestre Alcanzarán su unidad en Cristo Por medio de él y tal como lo había establecido El que ejecuta todo según su libre decisión Nos había predestinado a ser herederos De modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo Fuéramos la alabanza de su gloria Por él, también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad La buena noticia de la salvación Creyeron en él Y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido Palabra de Dios María, tú eres Madre de la luz Lámpara encendida Fuego luminoso Que ofreció a Jesús El Nuevo Testamento No solo nos habla del Jesús terreno Y de su relación tan concreta y amable con todo el mundo También lo muestra como resucitado y glorioso Presente en toda la creación con su señoría universal Dios quiso que en él residiera toda la plenitud Por él, quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo Restableciendo la paz por la sangre de su cruz Esto nos proyecta, al final de los tiempos Cuando el Hijo entregue al Padre todas las cosas Y Dios sea todo en todos De ese modo, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural Porque el resucitado las envuelve misteriosamente Y las orienta a un destino de plenitud Las mismas flores del campo Y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos Ahora están llenas de su presencia luminosa Cuántas veces, siendo un niño, te besé Con mis besos, te decía, no te amaba Poco a poco, con el tiempo, y olvidándome de ti Hoy caminos que se alegan de perdir Hoy caminos que se alegan de perdir Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dirían ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida En el cielo está mi madre Por el Padre consacrata Y como era tan humilde María fue coronada Y aunque el mundo me moleste Yo me canto con el alma Y aunque el mundo me moleste María fue coronada Y aunque el mundo me moleste María fue coronada Fue coronada María María